El jefe de recursos humanos, Adolfo Varas, respondió al secretario general de los trabajadores de la Municipal Provincial Santa, Jorge Velázquez, todo el dinero que se le abonó por error administrativo a la cuenta del alcalde y al no cobrarlo, el dinero fue devuelto oportunamente. Agregó que Velázquez Pérez estaría llevando este caso al terreno político, porque cuando fue secretario general en los años 2007, 2008, 2009 y 2010, con la exalcaldesa Victoria Espinosa, ocurrieron casos similares. El señor Velázquez está saliéndose fuera del entorno para lo que Juan fue elegido, que fue para la defensa de los derechos laborales. Ya lo está llevando a un entorno político, porque cuando él estuvo en el año 2010, 2009, 2008 y 2007, él también fue secretario general del Sotamundo. Preguntó el funcionario por qué esto no fue denunciado. También dijo que la actual regidora, Paola Guamán, cuando fue funcionaria, también cobró escolaridad durante tres años consecutivos, sin ser parte del convenio colectivo y gozar de sus beneficios. Es el caso que en 2007 la señora Paola recibe únicamente lo que corresponde por el Estado, 300 soles, y eso es lo legal. Pero en 2008 la señora Paola ya hace un cobro de 2.500 nuevos soles, que no corresponde, porque eso solamente corresponde a los trabajadores de la municipalidad de carrera que tienen un convenio de impacto colectivo. Detalló que la exalcaldesa Victoria Espinoza se le abonó y cobró la suma de 7.500 soles por escolaridad cuando la ley establece que los pagos para los alcaldes es solo de 12 remuneraciones al año y dos gratificaciones. Entonces la exalcaldesa y su funcionaria incurrieron en delitos y nunca fue denunciado por el dirigente del sindicato Jorge Velázquez. Gracias por ver el video.